Donde cago es aquí, que la disco está llena y llegaron los anonakis, no le paguen El puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo trae que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me entiendo el planaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo trae que ya se sabe Sincere un preciso y que el perici se reportó Imagina el parme yimpia entre el Sempul no tiene cablas para bordarás Carse opresalesnanoltas El perici el de baza y seminar El per generatesia El sindi ya no invece traje el129 Sh stato pe el주 del button ¡Gracias! 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 ¡Gracias!